A los pueblos de Chile, soy Aurora Delgado Vergara, representante del Distrito 24 de la provincia del Ranco de Valdivia. Soy hija, madre, matrona, sindicalista y activista por la restitución de los derechos y la seguridad social. Desde acá les hablo. Compañeras y compañeros convencionales, en primer lugar quiero ocupar este espacio para saludar a las organizaciones, personas y comunidades de la región de los ríos que día a día buscan mejorar las condiciones de vida de nuestro territorio. A quienes luchan por mejorar la salud de nuestra población. A quienes han trabajado por un sistema previsional nuevo y por mejores condiciones laborales. A quienes velan por el agua, los humedales, los bosques y la vida silvestre. A quienes se comprometen con la defensa de los derechos de las diversidades sexo-genéricas. A las organizaciones de cuidadoras, quienes hemos aprendido del valor de cuidado. A estas y tantas otras organizaciones, muchas, muchas gracias. Asistimos a un proceso único en el mundo donde los pueblos de Chile redactaremos la primera constitución democrática de nuestra historia, con paridad, con representación de los territorios y de los diversos pueblos que habitamos el país. El camino que abrimos tiene raíces tan profundas que penetran nuestra historia hasta el último rincón del desierto, costa, bosque y cordillera. Porque allá donde ha habido personas y comunidades ha existido lucha. No llegamos aquí solas y no caminaremos en estas sendas solas. Es la razón colectiva que comenzamos a entender después que se disipa la niebla del desten y la apatía, la que nos impulsa a la construcción de una sociedad de derechos, justa, inclusiva y solidaria. Cuidar y ser cuidadas. Derecho y responsabilidad van de la mano cuando prescindimos de asimetrías en lo social y hoy avanzamos a derribarlas. Se nos dijo que la prosperidad emanaría de desgarrar la tierra, el aire y el mar, competir entre pares para dejar de serlo y negar la otredad, la periferia, como si la otredad y la periferia no fuésemos la mayoría. Tanto las premisas como los frutos de esta visión hoy se caen a pedazos exponiendo las heridas subyacentes, lo que nos convoca la enorme responsabilidad de sanar a nuestra sociedad y el planeta. Una nueva política es imperativa, no como sitial de privilegios y corrupción, ni siquiera sólo como el quehacer de abnegados y abnegadas servidoras públicas, sino como la expansión de la participación en todas sus formas. Estamos construyendo un nuevo Estado, un Estado cuidador e innovación histórica de nuestra generación, que no sólo permitirá salvaguardar derechos que nos han sido privados, como el derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo y pensiones dignas, sino que añadirá derechos históricamente relegados y que gracias al feminismo y a los movimientos socioambientales, entre otros, hoy podemos entender su valor y premura. Como dirigente sindical, reconozco que la huelga como derecho humano y la organización sindical jugaron un rol preponderante para las conquistas populares del pasado, no sólo como herramientas reivindicativas y redistributivas, sino como democratizadoras de la gestión y administración productiva. Hoy esos derechos laborales no sólo deben ser recuperados, sino que ampliados hacia quienes desde tiempos inmemorables se les proscribieron sus derechos puertas adentro. Reconocido deberá ser el trabajo doméstico y de cuidados como parte esencial de la vida social y económica de la sociedad. Las personas que cuidan, educan, contienen, sanan, crían, entre tantas otras, nunca más serán negadas como lo que son, trabajadoras de nuestros pueblos, sujetas de derecho y dignidad. Por otro lado, como sureña, valdiviana y hermeña veo en esta convención una oportunidad de redefinir la relación de las personas con el Estado por fuera de la capital o incluso de otras grandes urbes. La equidad territorial no se agota sólo en la capacidad de elegir autoridades locales o acceder a más servicios. Se trata de reconocer que para empezar hay gente en este país que nace con derechos vermados o lisa y llanamente anulados. Crecer y vivir rodeados de contaminación porque desde algún lugar lejano se decidió que nuestros territorios eran zonas de sacrificio. Perder la vida porque la atención pública no alcanzó a llegar a zonas rurales. Salir del hogar siendo tan sólo niños, niñas y niñes para poder estudiar o trabajar. Son muestras de que en este país se violenta la cuna. Una nueva forma de Estado deberá reconocer el derecho de los pueblos a diagnosticar, planificar y decidir las políticas públicas que incidirán en la cotidianidad de nuestras vidas al tiempo que salvaguarda el catálogo de derechos fundamentales en cada uno de los rincones del país. Estas y tantas otras formas nuevas de construir nuevas sociedades, aún con la mejor de las intenciones, no pueden ser simplemente acordadas por un puñado de gente. Por esta razón y fruto del trabajo de todas, todos y todes, hoy tenemos la oportunidad de expandir el proceso deliberativo a todos los rincones de Chile. Hacer efectivos estos mecanismos es nuestra responsabilidad, no sólo por el éxito de la Convención, sino que como gérmenes de los procesos participativos que instauremos en el nuevo Estado que está por nacer. Finalmente, compañeros y compañeras, es importante recordar que la esperanza sembrada en esta Convención nos conecta con los que estuvieron antes que nosotros y nosotras, a quienes les debemos este proceso también. Esto es por nuestros referentes populares, es por Violeta, Elena, Gladys, Matías, Víctor y Salvador. Es por miles de nuestras madres, padres, abuelas, tíos, por Genoveva, por Sergio, que anónimamente lo dieron todo por darle dignidad a nuestros pueblos y nos legaron la tarea de no bajar los brazos. Por supuesto, hay mucho por aprender y mejorar, pero hoy también recuperaremos y recuperamos los triunfos de quienes no pudieron ver este día. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos